La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Yo no puedo comprimir, ¿no? Porque ya estás ahí, suena, y ya... Lo que vamos a ver ahora es que es el FULL, ¿vale? Vamos a ver lo del FULL, entonces. ¿Qué es el FULL? El FULL, ¿no? Entonces, básicamente lo mismo de siempre. Para no perder la afinación, mantenemos la embocadura bien firme. ¿Y qué hacemos? RRRR sobre la caña. Hay muchas maneras de hacerlo. Una muy directa, y otra ya un poquito más hacia atrás, ¿no? Yo hago la de atrás. ¿Cómo haces tú? Si tocas la caña, yo también. Yo también, a mí me gusta más. La otra es que te carga la caña. Yo lo hice también. Una hora lo hice y me filmo... Un poco de riesgo. ¿Y hasta dónde llegamos a llegar al FULL? Porque normalmente eso es por arriba, se puede cortar. Bueno. Así de a las taresinos. Como atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes la caña que... Te puedes ver a ver. quédate aquí. Puedes ver. ...no sé... Hágrima… Lo tengo que tener aquí. ¡No sé... ¡Gracias!